¡Suscríbete al canal! Y las defensas, lo típico, ¿no? En este juego, que como la cagues por un lado Pues te van a venir por el otro y te van a reventar Hay que administrarlo todo muy bien Sobre todo también los poderes Por cierto, me he puesto todo en la rama esta de... Pues eso, de los diablillos Y el señor del foso mola un montón ¿Vale? Tienes una probabilidad de cada vez que invocas a los pequeñitos Esto sale un señor del pozo, pero la probabilidad es bastante alta, ¿eh? Así que hay una pequeña probabilidad Mentira, la probabilidad es altísima De hecho, invoqué como cuatro seguidos Es súper alta, yo creo que es como el 50% Y mola un montón el señor del pozo y te ayuda a defender bastante bien El euro lo tenemos ya nivel 6 Tenemos todos los puntos en la lluvia de flechas Que no me parece gran cosa, ¿eh? La lluvia de flechas no me parece muy buena La mejor habilidad de este personaje yo creo que es el tajo En el que envenena al enemigo y le hace morir Esto mola bastante La lluvia de flechas no es... La lluvia de flechas, perdón El aluvión de flechas que le disparas a un enemigo no es para tanto Yo creo que la segunda mejor habilidad es esta La de reducir la armadura por cada ataque que le acierte a un enemigo Esto mola bastante, pues le vas reduciendo la armadura constantemente Constantemente Y si es un enemigo con mucha armadura física Pues las torres, por ejemplo Las torres de arqueros le hacen más daño O simplemente los meles Y el escudo, pues cuando le pegan Pues le pone un escudito que está... No está mal, ¿vale? El escudo no está nada mal En fin Nivel 6 Los desafíos creo que me los haré fuera de cámara Que por cierto, tenemos que hacer una cosa Voy a intentar el desafío Lo voy a hacer ahora mismo con vosotros Porque me habéis dicho Que hay un easter egg Que me he pasado O bueno, me lo dijiste en el vídeo anterior de este nivel Que está aquí ¿Cómo lo cojo? Quítale al anillo a Volum Este no lo había visto Este no lo había visto Había visto este, que era el Terminator Pero no había visto eso Qué guay Cómo me encanta este juego, tío A ver, ingenieros van por la derecha Y matón y alquimistas Estoy utilizando mucho a los caballeros negros, ¿vale? Me gustan mucho más que las barracas Aparte, a ver, tiene más vida Tiene más daño Luego, cuando los mejoras son la hostia Porque tienen mucha, mucha defensa física Por lo cual, para crear bloqueos Mola un montón La mayor diferencia entre estos dos Aparte de lo evidente Que es la vida y las estadísticas Es que solo son dos ¿Vale? Los caballeros oscuros vienen en parejas Y los ogros vienen de tres en tres Entonces Yo siempre pongo uno aquí Pongo otro aquí Y con esto podemos defender bien ¿Vale? Los ingenieros Supongo que les dejaré frente con esto Y con las invocaciones Y vamos a poner una torre de fuego aquí Y otra torre de fuego aquí ¿Vale? Y ya vamos viendo lo que nos hace falta A ver si sale algún señor del pozo Ahora cuando invoquemos Cuando invoquemos a los diablillos Meten muchísimo, ¿eh? Los Esto, los Los pocas esto, coño No me sale el nombre Vienen más El buen escudito Madre, pero no paran de salir Hola Mira el señor del pozo Míralo, míralo Qué grande, 220 de vida tiene Voy a mejorar aquí el señor del pozo A los Estos Molan mucho Tienen 130 de vida Y 4 a 10 Es bastante Cuidado con estos Que no reparen Que no reparen Matalo, por Dios Tienen resistencia mágica Sí Tío, no paran de salir de esto ¿Hola? Vamos a mejorar esto aquí Estoy por poner una torre de arqueros Mira el señor del pozo, tío Quita bastante, ¿eh? 33 a 66 Y uno de armadura Vale, esto ya me lo puedo limpiar fácil Con esta torre, ¿no? Podría poner otra aquí Pero voy a mejorar esta Tío, no paran de venir A ver Geomante Los bicicópteros me dan igual Guardia martillo Alquimista Y guardia martillo Vale, los bicicópteros son bastante sencillitos De matar Y aquí creo que con una torre Igual debería poner más bien una Bloqueo aquí O me quedo Voy a quedarme con ella por ahora Al Geomante No le voy a bloquear Vamos a quitearle Y ya está De hecho, voy a poner Esto más o menos por aquí Por la derecha Porque el Geomante Creo que va hacia la izquierda, ¿vale? Qué grande señor del pozo Sale mucho, ¿eh? Ya os digo Sale bastante Quitan un montón, ¿eh? Los caballeros negros A ver Esto habrá que ponerlo Más para acá Para que no bloqueen A este Y aquí habrá que ponerle Algún tipo de bloqueo Aunque sea pequeñito No, tío Está tanqueando Un caballero negro Ahí va Que se me ha escapado uno Vale Se me escapa, ¿eh? Por aquí Escaparon por la derecha, tío Este desafío es muy complicado Es más difícil Que la propia fase, ¿eh? Pistolero Ingeniero Geomante Geomante es por la derecha ¿What? Geomante es por la derecha Qué injusto Ahí vienen más todavía Tío, está muy complicada Esta fase, ¿no? Va, si la pierdo Me voy al siguiente nivel Si la pierdo Me voy al siguiente nivel Me da igual Voy a ponerlo más arriba Para que no bloqueen Al Geomante Es que además genero Muy poco oro Mira, ahí viene un Geomante Genero súper poco oro, tío ¿Me da para matarle? Hostia, tuve que haber tirado Eso aquí, ¿no? Nada, que va, tío Está muy complicada esta fase Demasiado complicada Y solo es la tercera oleada, ¿eh? Apenas estamos en la tercera oleada ¡Joli! ¿Y por la derecha? ¿Qué pasa? No me da la vida Para todo, ¿eh? No, no puedo Se me escapan Nada, se me escapan Gente, se me escapan No sé cómo defender esta fase Es imposible Es muy complicada Hay muy poco oro Y no sé Bueno, da igual Vamos a la sexta El trono de Volgur Tenemos ante nosotros La sala del trono Mirad Todos esos tesoros Reunidos en un mismo lugar Así será aún más fácil Conseguirlos Y ahí está Volgur Ese avaro rey de los enanos Sentado tranquilamente En su trono General, borra la sonrisa De la cara Y consígueme ese trono ¿Este será el boss? Me habéis dicho que el boss Está en la fase número 7 Pero suena a vos, ¿no? Escríeme una ¿Qué pone? Bueno, yo no Mis bardos ¿Qué dices, loco? ¿Quién es el Volgur este? Pistolero y guardia ¿Tenemos algún easter egg por aquí? ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡El tío Gilito! ¡El tío Gilito! Ahí viene la corona Vale, creo que no hay nada más ¿Por dónde vienes? ¿Recorres todo esto? Pues podemos hacer un mega bloqueo aquí, ¿no? Con caballeros negros ¿Quién es el Volgur este, loco? ¿Cómo la tío? El señor del Pozo Mira, 220 de vida Bueno, los pequeñitos también tienen bastante 120, 10 a 14 220, ¿eh? El tío Gilito Eh, pistolero, guardia, martillo ¿Esto es por donde iban? No creo que suba a nivel 7, ¿verdad? ¿El héroe? Debería de haber invertido más en mi ejército Cáete Eh, mato de enano Robot mandíbulas Un poco de fuego por aquí Para los robositos Porque son resistentes al físico, ¿no? Bueno, uno de resistencia, no tanto Pero tanquea muchísimo, tío ¿Y este tío? ¿Que se ha tirado al oro? Creo que así podemos defender bien Y esto lo puedo mover izquierda-derecha, ¿vale? Para, es el precio del fracaso Vale, fácil, por ahora Mira, este como nada Dinero, tío Pues aquí había estado bien La gema esta del Del hobbit, ¿no? La que defendía el dragón No recuerdo cómo se llama La gema que buscaban La gema esa de los enanos Vaya borrar, hemos pegado Vale, fácil No voy a mejorar nada Hasta que lo necesite realmente ¿Vendrán enemigos por algún lado? ¿Por estas escaleras, quizás? No, no, porque están rotas Buena batalla ¿Quieres una cerveza? ¿Ves? Sale muchísimo El señor del pozo Yo creo que tiene un 50% Sale muchísimo Voy a mejorar Robot 50 de oro Adelantar la oleada, ¿eh? Puedo agarrar el bloqueo aquí Que vengan por aquí Mientras no taje El mago Me subí lo de nivel Arras en carga Está rarísima Igual debería poner Eh... Vamos a poner flechas aquí Que buena Aquí voy a mejorar El arquero Por cuánto te vendes No, no quería No quería ponerlo a melee Joder Lo he puesto mal Quería ponerlos un poquito Por detrás Vale, vamos a defender por aquí Voy a poner otra torre de estas Ahí va Ahí va, que no había visto Que había otro oleado Coño, viniendo Ah, mineros Ah, los odio De verdad que los odio, ¿eh? Los mineros A ver, ¿dónde hay que poner el bloqueo? Hay que poner un bloqueo aquí Hay que poner justo en donde ellos salen, ¿vale? Tienen fijado, digamos, una ruta En donde se desentierra y se vuelven a enterrar Pues estos se desentierran aquí Pues vale, ahí les paro No sé si los orcos podrán con ellos Igual sí Ah, que me viene una máquina de estas Me viene un mecaenano ¿Qué? Me viene un mecaenano ¿Qué defensa tiene? Buah, tiene defensa a tope, ¿eh? Matón, matón Los matones son bastante fáciles Me he esperado un mecaenano, tío Y se va con ingenieros Vale, ponemos por este lado Uy, como le doy yo, ¿eh? A ver, voy a mejorar esto ¡Pum! Vale, bien Que no escape nadie No quiero que escape absolutamente nadie Vale, con estos aquí es suficiente ¿Oleada 8 ya? No tengo ninguna torre súper mejorada Buah, tengo otro resto Voy a nivel 1 Porque no sé cuál mejorar ahora ¿Qué viene ahora? El tío Gilito Bicicóptero Robot Geomantes No sé qué Vale Esto por aquí Eh, eh, eh Que se escapa Ahí, parte de la cara Mira, están los dos aquí nadando en el oro, tío Poder con esto Vale, les bajo rápido Tío, que se me escapa gente Ah, que me han matado la héroe El robot mandíbula Joder, lo que meten, ¿eh? Qué locura ¿Cómo meten tanto? Alquimista Sufre ¿Qué es eso? ¿Es una unidad nueva? Joder, tío Voy a tirar esto aquí Ya basta, por Dios Ah, no Es el quimista Sufre Pues esto lo tengo que mejorar Y esto también Hay que defenderse Por aquí Qué malo es el rayo, tío No sé realmente Si es porque no lo he mejorado O porque no es tan bueno Como el El del juego anterior El del Origins Que era la tormenta de rayos Era increíblemente buena, eh Era súper buena La tormenta de rayos, tío Vale, bien defendido Robot, mecaenano Ingen... Joder, mecaenanos, tío Alquimista se sufre Perdón Mira, un mega enano Explícatselo ¿Y esto se lo explico? Mete bien, eh La torre esta Voy a poner otra Y otra que también Hostias Vale Que si viene un ingeniero Por ahí Lo tengo complicadísimo Vamos a defender por aquí Con estos Vale, bien, bien, bien Vale, ya tengo muy buena defensa Ya me siento más tranquilo Ya tengo muy buena defensa Robot mandíbula Bicicóptero Y pistolo Pistolo de reno No sé qué, minero Por la derecha No tengo nada de defensa Hostia Por aquí lo voy a pasar mal, eh Por aquí creo que lo voy a pasar mal Por este lado Los geomantes me los cargo Con las torres estas 100% No tengo algún problema Al comodo Jan, ¿no? Qué pesados Eh, mi héroe Mi héroe Mi héroe Joder con los mineros Qué pesados Vale, fácil Tengo que subir los caballeros Hay que aguantar un poquito más Germante, pistolero, guardia, martillo Germante, pistolero, guardia, martillo Vale Vale, fácil O lea sencilla, más o menos Hostias Hostia Y todos los geomantes Estos que me vienen a la vez La que es de aquí Voy a dispararle Uh, uh, uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una tropa de gente ¿Qué es esta locura? ¿De repente? Vale A menos me han dado un montón de dinero Me han dado un montón de pasta Pero es un poco locura esto Vale, me lo hago fácil Así tampoco, ¿no? Pero bueno Ya me entendéis Robo de mandíbula Me cae no sé qué Vale Voy a mejorar mis caballeros negros Que son la hostia No voy a darle poderes a nadie Es que te juro que los poderes No me hacen mucha gracia, ¿eh? Igual este, pero Ah, que hay tres robots aquí E ingenieros también No me jodas No puede ser Que me vengan ingenieros también Un poquito injusto, ¿eh? Vale, muertos Qué poco quita el rayo De verdad Qué poco quita Es que Hasta me molesta Que quita tan poco Bien Esto está bien defendido, papá Hasta el último leado ya Vale, perfecto Pues mis caballeros negros Aguantan un montón Siete a veinte Los mandíbulas estos no les van a matar Ni borrachos, ¿eh? Lleva de veneno Bien, nos lo pasamos Solo hemos perdido una vida De un robot que se me escapó Que me mató al héroe, tío Estamos bien Contamos a este Y ganamos la partida Let's go Uff Ha costado un poco, ¿eh? ¿Volvore el rey dorado? Ah, pues sí que es vos Siete mil de vida Pues sí que es vos Yo pensé que era en la fase siete Me engañasteis, gente Gente no, Jerry Es en la fase siete Ah, que vienen mecan ingenieros también Hostias ¿Qué ha sido eso, loco? No, hombre, no Yo no quiero perder ahora, ¿eh? No quiero perder ahora, tío Por favor Pegadle al boss Dos mil de vida Destruida el puto boss ¿Voy a perder? Voy a perder, ¿eh? Me lo han matado Se me escapan muchos por la derecha Se me escapa un gigantón también Se me escapa un gigantón también A ver, me lo paso Me lo paso, pero A dos estrellas Derrota al no sé qué A dos estrellas nada más, tío Pequeñas y avaras sanguijuelas Creen que este blando y brillante metal Es el verdadero poder Tontos Hoy en día todos se creen reyes Incluso ese corpulento gigante del norte Pero me encargaré de ese asunto como es debido Dios, me ha costado Me ha costado un montón matar este bicho, ¿eh? Nueva torre Horno de fundición Nuevo héroe Olock Y tres puntos de mejora Dos estrellas Es muy complicado el juego, ¿eh? Me parece más difícil que el Origins Realmente Mira, nuevo bioma de hielo Nueva torre Horno de fundición La tecnología más avanzada de fundición de ejército oscuro La ola devastadora de este enorme horno Daña y aturde a los enemigos a su alrededor Cada vez que golpea Pues me la voy a poner Aquí, fíjate Para probarla Las torres cercanas obtienen una bonificación de daño de ataque Muy bueno El horno se infunde Con un poderoso combustible Que acelera su velocidad de ataque Durante un corto periodo de tiempo Lanza carbón caliente Que quema e inflige daño a los enemigos sobre él Muy bueno esto Vamos a probarlo Olock El demonio entrenado en las artes oscuras Ayudó a Bethnan a escapar de su reclusión Por una parte de su poder Ahora forma parte de la campaña de Bethnan Y espera su momento indicado para traicionarlo Y que el pacto resulte a su favor Olock no era No era el jefe del primer juego El que estaba sentado en un trono Que golpeaba con los cuernos y tal Creo que sí, ¿no? Olock crea dos ilusiones de él mismo Que ataca a los enemigos durante 6 segundos Lanza un conjunto infernal Que erupciona 3 géiseres de lava 60 de daño Infunde las torres cercanas Y las torres de daño adicional Durante 6 segundos Invoca una enorme bola de fuego Se lanza a un objetivo Y le inflige 60-180 Hace retroceder un grupo de enemigos A una distancia corta Distancia mayor Aún mayor Mejora el daño que infligen las ilusiones Hay que probarlo, ¿eh? Y por aquí tenemos Debería mejorar esto, supongo, ¿no? Porque ya no puedo mejorar aquí Vale Pues tío, tendré que repetir esto Mira, tenemos los desafíos estos A ver, a ver el desafío No está el rey aquí ya, ¿no? Están los estos, tío ¡Ay, qué enchufes! Se mueve muy lento, ¿no? Es ataque mágico Es ataque... No, es ataque físico A ver cómo es el ataque A ver el ataque Quiero ver el ataque Ah, pero atacas a distancia Vale Bueno, esto habrá que pasárselo también, ¿eh? Tengo que volverme a pasar Me lo pasaré fuera de cámara Para las tres estrellas Y luego los desafíos Pues supongo que también, ¿no? Lo que pasa es que No tengo ningún tipo de aliciente Más allá de los logros Por pasarme los desafíos No me dan mejoras En los anteriores juegos Cada punto de desafío Cada estrella era una mejora ¿Sabes? Una mejora de esto Aquí no Así que la verdad que me Me deprime un poquito, tío El hecho de que no haya ¿Qué pasa? Ah, tiene un punto, vale De que no haya ningún tipo de De recompensa Por pasar de los desafíos Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!